Organízate Que yo te traigo mi ritmo ¿Qué estás haciendo, mula? Organízate Que yo te traigo mi ritmo ¿Quién pasa? La Martíquica ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te traigo mi ritmo ¿Qué te traigo mi ritmo ¿Puedo dar un poco de chielo a ti? ¡Gracias! 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 Tu papi te la va pao pao Tu papi te la va pao pao Si no comenta sopa Si no comenta sopa Tu papi te da pa'u pa'u, tu papi te da pa'u pa'u Si no comes a sopa'u, si no comes a sopa'u Gracias por ver el video